vamos a empezar este vídeo con la bocina una bocina muy buena pero hoy vamos a ver las características y las funciones que esta bocina posee y podemos observar lo que trae que es el botón de encendido para bajar el volumen y para hacer llamada y para subir el volumen por aquí atrás tenemos el auxiliar tenemos este del centro que vemos aquí este botón de reinicio de esta bocina y también aquí podemos ver el botón o sea la función donde está esta parte donde está el cargador usb el botón de encendido como enciende y a medida que vaya iniciando el vídeo vamos a ir bien que es el tele azul es el tele azul donde está apareando lentamente él está buscando un dispositivo para conectarse nada más y nada menos es eso para conectarse entonces aquí podemos hacer llamada pero cuando está conectado a nuestro celular aquí es para bajar el volumen aquí para hacer el volumen y ese sonido que hace es cuando la batería está descargada también aquí enciende una luz roja cuando está cargando vamos a probar eso podemos verla de la siguiente manera cuando conectamos así vamos a conectarlo a la misma computadora para que podamos ver como funciona vamos a proseguir de inmediato a conectarla y vemos, vamos a ver en breve como funciona ahora no sé si puedes resaltar una luz roja ligeramente roja pero tiene pondré una música para que hoy escuchen se escucha muy bien observando eso, vean eso, escuchen eso miren, no está mucho bueno